Venimos con algo que a mí me gusta mucho, a ver si Adrián me apoya. Necesito tu apoyo, Adrián. Yo, yo, yo. No le menciono el millón, se pone brava, no le menciono el bocadillo, se pone brava. Voy directo con ella, con la bella encantadora, Paty Castillo. No quiero improvisar, ni tampoco inventar, ni tampoco quiero comerme dos huevos. Solo quiero presentar a una ya que es de verdad. Ella es Milga Calderón en la que ayuda a un montón y la brisa es de basura. Se forman una locura, pero mi ricura de uva, todo locura. Si o que capital. Bueno mi gente, me encuentro en la Villa Fernández de Córdoba. Alguna tubería por allá está dañada, como siempre. Arquimed hermano, vamos para que me enfoque todo ese poco de agua que hay ahí. Ese es para que el agua corra bien. Esta es la misma dirección de la Fernández de Córdoba, gente. Miren, tras que tenemos esto aquí inundado de agua, tenemos la basura en la parada. Díganme si es justo. La gente del aseo se están poniendo como más cochina todavía a ustedes. No le voy a echar la culpa a las hormiguitas porque las hormiguitas trabajan bastante. Estos son los camiones que tienen que venir a recoger su basura. Que es lo que hagan algo que ustedes pueden. Están fuera de orden, vengan a recoger esa basura que se ve bien fea ahí. Bueno, mi gente, ya saben, mi Instagram es nilcarricotodo. Y cuando yo regrese, Julia, no quiero besar a Aguaman, estamos desperdiciando a Aguaman. Qué sopa.